Hola, mi nombre es Álvaro Fontela de Radio Networks y en este vídeo vamos a hablar de un plugin llamado WP Fabs. Es un plugin que nos permite instalar otros plugins. Sí, suena un poquito raro, pero es así. Realmente lo que nos permite es especificar listados de plugins predeterminados de forma que los podemos instalar y activar fácilmente cuando creamos una nueva instalación de WordPress, cuando instalamos un nuevo WordPress y empezamos a darle forma a un nuevo sitio web. Esto puede ser útil en ocasiones, como por ejemplo la gente que se dedica a nichos web, instalar una y otra vez los mismos plugins con las mismas configuraciones, las mismas historias. Esto para X cosas puede ser mucho más útil clonar una web, vamos a llamarla así, modificar lo que a nosotros nos interesa, pero para otros muchos casos esto puede ser una técnica interesante, sobre todo si queremos distribuir eso a otras a otras personas. Entonces vamos a instalar el plugin que es gratuito, está en el repositorio de plugins de WordPress, ¿vale? Y nos vamos aquí, WP Fabs. Vale, es este, Plugin Manager, lo instalamos. Hay algunos más que hacen esta funcionalidad, no es el único, pero a mí es uno de los que más me gusta, sobre todo en su versión premium, pero la versión gratuita también nos permite hacer cosas bastante curiosas, ¿vale? Entonces, una vez que lo instalamos, nos aparece por aquí, vamos a Settings y aquí está. Necesitamos meter un API Key, QuickCake y WordPress.org Username. Vale, os cuento. Esto es muy simple. El API Key lo encontramos en la página de WP Fabs. Nos tenemos que registrar, yo ya me he registrado, ¿vale? Y al registrarse tenemos esto, ¿vale? Yo he creado una cuenta vacía solo para esto y aquí tenemos esto, el API, ¿vale? Entonces lo copiamos y lo ponemos aquí. Vale. No tengo nada, entonces no me va a devolver nada. Y ahora viene lo siguiente. Si tenemos la versión premium, vamos a llamarla así, ¿vale? Podemos hacer una cosa que aquí no la podemos hacer y esto es interesante. La versión gratuita nos permite, pues, gestionar los favoritos desde WordPress.org. En nuestra cuenta WordPress.org debemos tener los plugins favoritos, ¿vale? Y los podríamos cargar desde aquí. O aquí, QuickCake, esto es para añadir una vez que ya hemos creado uno, que es lo que vamos a hacer. Podríamos hacer una cosa, ¿vale? Ahora que voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Simplemente voy a hacer un ejemplo. Esta es la ficha del plugin para que la veáis en el repo de WordPress. Voy a hacer un ejemplo. Voy a instalar un par de plugins, ¿vale? Voy a instalar, por ejemplo, AutomatorVP. Simplemente varios como ejemplo. Espera a que acabe voy a instalar otro. Y voy a instalar otro. Y voy a instalar, por ejemplo, el editor clásico. Vale. Ahora activo todo. Simplemente por activarlos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Volvemos aquí a herramientas. WPFAPS y podemos exportar esto. ¿Vale? Exportamos. Nos ha llevado aquí y nos permite añadirlos. Guardamos. Bueno, le ponemos un nombre. Vamos a poner que sea privada y guardamos. Y esta es la primera lista que hemos creado. En este caso, pues, este lo podríamos sacar incluso. Y aquí esto es el, digamos, el token. ¿Vale? Ahora, esto en principio ya quedaría guardado. Y cuando volvamos a, digamos, a cargar otra instalación, tendríamos muy fácil volver a cargarlo. Porque al darle aquí, como ves, salen las listas que hemos creado y tal. Yo tengo estos plugins instalados. Entonces lo que voy a hacer es borrar todos menos este. ¿Vale? Borro todos menos este. Y ahora me vengo aquí a herramientas. Voy a volver a darle para que salga. Y ahora simplemente para instalarlos con un simple clic tengo que hacer esto. Me sale esto y puedo directamente instalar. Vale. Voy a repetirlo. Simplemente hacer esto. Estos son plugins del repositorio de WordPress. Como ves, los está instalando. Si quisiéramos hacer esto con plugins personalizados, o sea, plugins que nosotros le demos mediante un zip, o plugins incluso de Codecanyon, ¿vale? Que es lo más común en plugins premium, tendríamos que comprar la versión premium de este, digamos, de este plugin. Aquí lo dice. Tienes que ser premium. Y, bueno, a veces para gente que haga mucho esta tarea, pues realmente le compensa. La gente como los nicheros que suelen clonar muchas instalaciones con este, bueno, con este método, con otro método, pues puede ser un precio interesante a pagar porque no es un plugin muy, muy caro. Podemos crear todas las listas que queramos, con las configuraciones que queramos, y como ves, simplemente activar, o sea, con un clic podemos instalarlo todo. Aquí lo tendríamos instalado. Y tampoco es una tarea muy, muy complicada. Son perfiles predefinidos con los que podríamos instalar los plugins que nosotros queremos. Gracias.